Yo por eso digo, ahorita lo mejor, si no has estudiado como yo, yo ya me voy a meter a un curso intensivo de psicología. Es lo que va a dejar dinero de ahora en adelante, ser psicólogos. ¿Aquí hay algún psicólogo o psicóloga que levanten la mano? ¿Sí hay? ¿Pocos o muchos? ¿Ablanta la mano? Uno, dos, tres, cuatro. Fíjate, un aplauso para todos los psicólogos porque mi admiración completa para ellos. Son unas personas tan inteligentes los psicólogos porque son personas que encauzaron su vicio para tener un beneficio. Fíjate nomás. Le voy a decir por qué, yo siempre le he dicho, todos los psicólogos son bien chismosos, les encanta el chisme a los cabrones. Pero nadie los juzga a ellos porque es carrera, fíjate nomás. O sea, ponte a analizar al psicólogo, ¿qué chingón le importa tu vida? Nada, pero le gusta escuchar vidas ajenas a los cabrones y ahí tan a poco sí. Anda, así, imagínate nomás. Vas, le sueltas el chisme y todavía te cobran, fíjate. O sea, eso es una, yo por eso los admiro bastante. Yo qué pendeja, fíjate, me metí de conferencista pudiendo cobrar por oír chismes ajenos. Estaría brutal. Deja tú ser psicólogo, estudias y todo, pero ya después no batallas porque te enseñan a hacer preguntas que al último el paciente las contesta sola, se pregunta solo, ¿verdad? Y se sigue contestando toda su vida solo. Porque los psicólogos te ponen a pensar, esto es todo el pedo que traen. Yo acabo de ir, tuve que ir a huevo porque me asusté. Lo confieso, hice algo malo, yo también soy humana. Entonces, con las clases en línea de mis hijos, pues a mí me estaba desesperando que el niño no hiciera caso. Le encargaban un chingo de tareas y no las quería hacer. Mira, me daban las ocho de la noche hasta que ya traen la pinche libreta por acá. Yo lo hago, fíjate, yo ahí estaba haciendo la tarea. Es más, hasta el examen lo contesté yo, yo le decía al niño que contestara. Se llegó la junta virtual, ahí por el Zoom, y que me va saliendo la maestra, que el niño necesita educación especial. Porque salió con déficit de atención, falta de maduración y bajo coeficiente intelectual. O sea, ¿cómo crees que me sentí yo si el niño no hizo nada? O sea, y Rigoberto, no, pues está burro el niño. Yo, callada, nomás, es como le digo que yo fui la que conteste ese pedo. Entonces, a mí me salió el bajo coeficiente intelectual y me dijo la maestra, hay que llevar al niño con la psicóloga, con el psicólogo para que lo apoyen. A lo mejor necesita ser escuchado. Yo hasta llorando, yo creo que sí, oiga, yo creo que sí. Porque se me hace raro que mi hijo no sepa eso, fíjate. Yo así, toda con ansiedad. O saqué la cita para el niño, pero fui yo sola. Le dije, mire, la cita era para el niño, pero usted déme a mí la clase, porque ando mal, ando mal. Me dice la psicóloga, muy bien, cuéntame señora Yuridia, ¿verdad? Eh, dígame, ¿a qué debo su visita? O sea, también no hagan preguntas tan así, o sea, si voy al psicólogo, ¿a qué crees que voy? O sea, nada, estaba aburrida en la casa y dije, ah, voy a ir con el psicólogo, a ver qué está haciendo. Pues no, necesito ayuda psicológica. Muy bien, a ver, cuéntame un poquito. ¿Usted cómo se siente últimamente? Muy mal, muy mal. Ok, ya notaba la mujer. Ok, ¿qué son los síntomas que usted presenta? Mire, yo siento que me enojo muy fácilmente últimamente, o sea, siempre me he encabronado, pero ahora como que más fácil. Antes me tardaba dos minutos, ahora con medio minuto tengo para estar bien encabronada. Hasta sudo de amadre. Se me adelantó la menopausia por los chingados corazos que estoy haciendo. Le dije, me siento como a casa desesperada. A veces me dan ganas de salir gritando y encuerarme en la calle para sentirme libre. No sé qué me está pasando. Ok, muy bien, a ver, vamos a detenernos ahí. Son muchos, muchos puntos los que hay que ver. Ok, vamos a empezar con este. ¿Por qué se siente usted muy enojada? Pues por la gente. ¿Por la gente me hace enojar? Yo no entiendo cómo la gente no piensa, cómo la gente nada más habla a lo güey, hace puras pendejadas la gente y a mí no me gusta así la gente. Ok. ¿Tiene alguna persona o personas que le hagan sentir eso? ¿Rigoberto? Ok, ¿Rigoberto es mi marido? Ok. Ok, cuéntame un poquito de Rigoberto. Hasta agarré aire. Mira, Rigoberto es bien huevón, es bien atenido, todo quiere que yo le haga, ¿eh? Y luego nada más se hace güey. Cualquier cosita que yo le encargo la hace mal y de mala manera y bien tarde. O sea, yo no sé qué hacer con él, nunca me apoya con las criaturas. No me sirve a veces ni para el cuchiplancheo porque nada más se satisface él solo y le vale madre si yo llené o no llené. Nunca me escucha. Cuando yo le hablo se queda dormido, ronca, se echa pedos, traga de amadre. Tiene muchos amigos que me caen gordos. A ver, a ver, a ver, tranquilícese, señora. No, hombre, yo así hasta me faltaba o sí, como para escupir veneno a mí. Dice, ok, vamos a tranquilizarnos. A ver, y agarró su nota. A ver, platíqueme un poquito. ¿Qué es lo que más le hace desesperarse a usted con su esposo? Pues todo, la verdad es que todo, o sea. Es que le digo, mire, yo a veces opto por hacer mis cosas yo sola, pero también me canso. Es más, Rigoberto, la verdad no sé qué piensa, porque yo le digo a veces, estoy hablando yo sola, ya me estoy volviendo loca, estoy cocinando y todo. Ay, la madre, ¿sí le eches sal o no le eches sal? Digo, porque a veces no tengo ni con qué platicar. Rigoberto nunca me pone atención. Prefiero platicar con la cacerola, con la cuchara, porque ni mis hijos me ponen tampoco atención. Digo, no puede ser posible que yo me presente en lugares donde hay más de mil personas y esas mil personas me estén poniendo atención. Pero en mi casa, cuatro cabrones no me pongan atención. ¿Cómo puede ser posible? O sea, ya quiero mandar a ser en un escenario, en mi casa, a lo mejor es lo que ocupo para que me pongan atención. Sí, así me desespera tanto Rigoberto, le digo que no, no sé, doctora, licenciada, no sé qué sea, licenciada, bueno, para que vea licenciada. Y a ver si me apoya para divorciarme. Ay, no, yo no soy de esas licenciadas. Eso sería un abogado. Pues ya está encaminada, hombre, ya nada más regístrese y me divorcia la chingada, pero que yo me quede con todo, porque todo es mío. Rigoberto no ha hecho nada. Le dije, todavía el otro día no tuvo el chingado descaro de decirle a sus amigos, en los cabrones, que me iba a pedir permiso. ¿De cuándo acá me pide permiso a mí para hacer las cosas, el infeliz? Nomás haciéndome quedar mal con la gente. La gente piensa que yo lo domino, no sabiendo que él es el que me hace llorar. Señora, trae muchos problemas. Trae mucho rencor en su corazón. Pero yo le pregunto, ¿a quién le hace más daño enojarse? Pues, pues a mí. Muy bien. ¿Usted ve que él se sienta mal cuando usted se enoja? No. Entonces. Pues, pues o sea, sí, pero ya se acabó el tiempo. Le voy a encargar que se vaya a casa pensando, ¿quién está más mal? Usted por enojarse o él por hacerle enojar y que usted caiga en el enojo. Fíjate, y todavía me cobró 700 pesos. Me fui a la casa sintiéndome no sé cómo, o sea, me sentí más pendeja que nunca. Porque dije, ande pendeja, venía a pagar, me pedorrearon y todavía me encargaron tarea. ¿Ya te o sea todo eso? Traigo puntos, ¿pa' cuál casino? Puntos de que me cocieron. Acción, Torreón, San Luis, Putosí, Aguascalientes, Hermosillo, Las Vegas, Vancouver, Toronto, Nueva York, Atlanta, Kansas, Charlotte, Ciudad Juárez, Zacatecas, Chihuahua, Houston, San Antonio, Corpus Christi y Monterrey. ¡Está de regreso! Te vas a levantar, sí o no. Con su nueva gira internacional. Ay, güey. Divertido. ¿Vamos con mi mamá o qué? Porque así soy, gira 2023-2024. Me falta, Dijo Berto. ¿Qué? Entienden, no quiero hablar, o sea, ya me cansé. Llegamos de acá, no tuve que ir a huevo pa' allá. Sí, a huevo, vamos pa' allá.